¡Cááááá! ¡Wooow! ¿Qué pasa si van a les que se como estáis? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Fornit, fornit! ¡Fornit, fornit! ¡Bla! ¿Qué pasa? Tenemos un vídeo hoy bastante chulo, esperate que se me acabe la silla Así he estado mejor, un poquito mejor No me acentraíte Bueno, no me voy a enrollar mucho Vale, tenemos un vídeo En el modo tirador Es modo de solo francos De ping, pan, de ping, pum, ping Y nada, reventar Es una recopilación, ¿vale? O sea, no es una partida entera, sino trocitos Los mejores tiros de varias partidas Así que es un popurrí Popurrí De varias partidas Así que, lo dicho, espero que disfrutéis el vídeo Antes de dejaros con el vídeo Os digo, van a cambiar cositas en el canal Vamos a cambiar el logo Vamos a cambiar el banner Vamos a cambiar un poquito de cosas, ¿no? Y vamos a empezar a hacer directos Vamos a empezar a hacer directos No sé cuándo, no sé cuándo Pero en breves, ¿vale? Estoy haciendo pruebas A ver que todo esté bien Me compro una capturadora nueva y tal y cual Bueno, estamos en pruebas, ¿no? Pero en breves van a venirse directitos Me gustaría hacer directos Todos los domingos por la tarde Pero bueno Una cosa es que me gustaría y otra cosa es que se haga Pero bueno, vamos a intentarlo Vamos a hacer todo lo posible por seguir mejorando Por traer buen contenido y que disfrutéis Que al final es lo importante Así que nada Os dejo con el vídeo Yo creo que os va a molar Hay tiritos muy interesantes Así que nada Vamos con el vídeo Nos vemos en la próxima Espero que os guste, os encante Y que os suscribáis al canal Es gratis Y yo lo agradezco ¡Os quiero! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Vamos allá Vamos a ir a modo Tirador Modo tirador Y vamos a caer aquí a Balsa, por ejemplo Tenemos francos Tenemos fusiles de caza Tenemos 50 De vida Un tiro Y matamos a la gente O nos matan No hay curas No nos damos daño por caída Vamos todo el rato dando saltos Como si tuviéramos Una de las piedras Esas moradas Que salió hace tiempo Y tal cual Y nada Es en dúos Pero yo creo que mucha gente juega como yo En plan Ellos solos En solitario Así que Vamos a ver Vamos a ver Trasión de la partida Ya os digo Es un modo chungo Bastante complicado Claro Porque A ver Son Fusiles de caza y francos O sea Es todo el rato a opciones Y Si des un punto de suerte Y eres bueno Lo justo Lo que no tengo yo No tengo ni suerte Ni soy bueno Así que Pues estamos bastante jodidos Voy a coger unas balas Por aquí arriba Y ya veis Se están dando por todos los lados O sea Absolutamente Por todos los sitios Vamos a ver Vamos a ver Aquí hay gente Aquí abajo tenemos gente Uy Si le metemos O sea Da igual Fusil de caza Que franco Un tiro Estás fuera Uy Si metemos ahí un tiraco Va eh Va 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 Saltaste Hay que Hay que anticiparse En plan Al salto de la gente Y Y todo eso O sea Necesito otro fusil De caza Otro franco Porque Así tenemos dos tiros Buenísima Vale Uno fuera Primera kill Primera kill Me gusta Vale Vale Otro franco Perfecto Vale Encima es el semiautomático Es el semiautomático Que estaba antes En el juego Mierda Mierda Vamos a recargar Uy No Vaya Vayanusco 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 Dame Dame esto Vale Tenemos tres Vale ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Vale Allí hay gente Allí hay un montón de gente Mira, mira, mira Mira Sí, tú Quédate quieta Tú quédate quieta Que te enchufo Vamos Llevamos tres kills ¡Oh! ¡Qué pepinaco! Cuatro 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 Vamos 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 Aquí abajo Hay otro Aquí abajo Hay otro ¡Uy! ¡Uf! Mierda Casi Joder Estás ahí ¡Oh! Qué puta Arreglaramos Necesito ganas ¿Eh? Mierda ¿He fallado? ¿Dónde estás? ¡Oh! Mierda ¿Qué haces, tonto? Mierda Me queda una bala Me queda una bala, tío No, no lo hemos mojado Necesito balas Necesito balas No me deis, por favor No me deis, por favor Madre mía ¡Qué mal, tío! Llevamos cuatro, tío Con lo difícil que es matar la gente aquí, tío Y me estoy quedando sin balas O sea, me quedo sin balas No lo puedo creer, tío De verdad O sea, qué injusto, tío Qué injusto, tío No hay ninguna Una caja de balas Hostias Me viene como el diablo Como el diablo Doce balitas Qué ricas, tío Va, 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 va Mierda Mierda No, tío Llevábamos cuatro, tío Hemos hecho muy bien Me han matado cuatro en un momento, tío Cuatro tiracos, tío Bueno, uno estaba quieto Me he hecho cerca Qué putada, tío Me he quedado sin balas Y a este le fallan muchos tiros, tío Pero está súper guapo este modo, tío Me gusta, me gusta Ay, ¿qué? ¿Cómo? 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 ¿Cómo que no le he dado? No me jodas Uy, madre mía Se está librando ese, chaval Se está librando por los pelos, tío Por los pelufros Tengo que acercar más Porque me quedo sin balas, chaval Me quedo sin balas Es la puta de este modo También las balas, tío Toma Toma Me encanta Es que me encanta que Le des donde le des Le vas a matar, tío O sea, es la hostia Es la hostia de este modo, tío Me encanta, de verdad Me encanta este modo, chavales No sé por qué Pero me flipo ¿Dónde estás? Uff, mata No Le he puesto a bailar, tío Le he puesto a bailar Sal Ahí está el agua Uff, casi Reggamos Vale, estás ahí Vale, hay más gente, tío Estoy fatal Estoy en la posición No Oh No 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 Uy Puta mierda Toma Uuuhu Vámonos Llevamos tres Llevamos tres Necesito balas Vale Mierda Oh Qué poco falta Toma Vale, vale, vale Cuatro, cuatro, cuatro Vamos, vamos, vamos Hostias Ya tengo balas de sobra Eso sí Balas tenemos de sobra, chavales No Qué cojones ¿Quién me ha matado, tío? ¿Quién cojones me ha matado, tío? Primero muerto Primero tomar por el culo Necesito un semi-automato Toma 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 Oh No Tira, coloco Tira, quito Tira, quito Tresca Vamos, vamos, va Vamos, vamos, va Uy, madre La virgen santa Del pilarísimo Te he cuidado Toma, tío Oh No puede ser Toma Vamos Cuatro, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Sigue quedando tres, eh Ay, la ha matado a este No Esta es algo Esta es algo Mierda, no La teolina no quería Toma Hijo de puta Al final ha ganado ese, tío